¡Suscríbete al canal! ¡Qué suerte! Y los pillas, caseras. Pero está fumando. Porque está en su casa. Es un espacio de libertad todavía. ¡Bravo, bravo! Bueno, pues bienvenidos todos a este nuevo café. Hoy hemos secuestrado a Hidoya desde el frío polar que están viviendo en Nueva York. Hidoya Noain es periodista, lleva 18 años como corresponsal del periódico de Cataluña en Estados Unidos, en Nueva York, como se ve. Pero bueno, ha cubierto muchísimos temas por todos Estados Unidos. De vez en cuando a Washington, cubrió el Katrina. También ha estado por Panamá, cubriendo algún conflicto social. También se pongo algún salto. Así que tiene una visión global con una mirada externa que está muy bien para analizar algunas cosas que ellos mismos no se entienden de sí mismos. Entonces, pues la idea es que nos cuente un poquito una presentación de la democracia estadounidense. O no democracia, ya nos dirá. Y luego, pues dialogamos sobre los sustos o los sustos que nos da el señor Trump o los republicanos. Saber si él es una causa o una consecuencia de lo que está pasando. Y cada uno vamos aportando. Entonces, son todos tuyos. Gracias, gracias Pilar. Gracias a todos. Creo que os llueve mucho en Santander. Así que gracias por el esfuerzo de ir. Yo no salgo porque estamos a sensación térmica de 20 bajo cero. Con lo cual, casa. Bueno, el tema es tan amplio que yo, si os parece, voy a hacer primero un retrato, aunque sea un poco somero, de Trump, de cómo ha llegado, cómo hemos llegado a él y cómo están luego en particular las cosas en este momento, después de las legislativas y en el momento actual. Y cómo está Trump, cómo están los republicanos y cómo están los demócratas y cómo está el país. Entonces, lo primero que yo creo que hay que... No se puede analizar a Trump sin mirar a la historia. Yo creo que la democracia de Estados Unidos, y esto lo reconocen algunos aquí, es una democracia, como dicen aquí, aspiracional. Es decir, ellos presumen mucho de su democracia, pero es una democracia con fallos. Con fallos muy graves. Y el principal tiene que ver con lo que aquí llaman el pecado original, que es la raza. Porque siempre se ha excluido al africano. Bueno, aquí les llamo negros, no es políticamente incorrecto, aquí es el africano-american, pero se ha excluido al negro. Entonces, ese problema se ha arrastrado desde siempre. Después de la guerra civil, republicanos y demócratas para salir adelante suprimieron el voto negro. Y aunque en los años 60, con la lucha por los derechos civiles, supuestamente se asentó, es un problema que todavía se arrastra. Entonces, ese es un punto básico para mí, para entender siempre este país. Y luego, en concreto, Trump es el resultado de muchas décadas de un impulso del Partido Republicano hacia minimizar el papel del gobierno. Especialmente las cuatro últimas décadas. Desde después de Reagan, incluso con Clinton. Clinton accedió a esta idea de minimizar el papel del gobierno. Primero fue Reagan, luego fue Clinton y en el Congreso Newt Gingrich empezó un asalto que ha culminado con la presidencia de Trump. Trump lo que ha hecho, bueno, esta parte, los problemas del sistema capitalista que también laten en todo lo que está pasando. Entonces, Trump surge en un momento, después del primer presidente negro de Estados Unidos, que desató aquí el racismo latente y él aprovecha y despierta otra vez, da como permiso para que ese racismo que era latente se exponga sin ningún problema. Aprovecha las ansiedades económicas en un país donde realmente la desigualdad ha crecido muchísimo y los problemas de la clase trabajadora son brutales. Es decir, tú puedes tener trabajo pero no te da para vivir. Entonces, logra una combinación perfecta de la ansiedad económica y de la ansiedad ante cuestiones raciales y en cuestiones como el inmigrante. Que eso ya también lo estáis viendo en Europa, se está viendo en muchas otras partes del mundo. Y entonces, personalmente yo creo que él no quería ser presidente, llega sin ideología, llega con esa base. Él no es un loco, él no hace política con una ideología o con un objetivo, él es un narcisista brutal. Él en principio yo creo que entró en campaña para construir su marca y todos los problemas que ha habido, por ejemplo, con Rusia, cuando se ha sabido que siguió negociando la construcción de la torre Trump en Moscú en junio, cuando ya sabía que iba a ser candidato. Porque yo creo que él ni siquiera pensaba que iba a ganar y él estaba construyendo su marca para su negocio. El problema es que cuando ha llegado, bueno, pues ya tiene el poder y el poder ahora a un narcisista como él le puede. Entonces, los dos primeros años de legislatura ha impulsado toda esta agenda que sobre el papel vendió la idea de que era por el pueblo, pero ha hecho una desregulación brutal. Su mayor logro es la reforma fiscal, que da ventajas a los ricos. Con la guerra comercial logró cierto apoyo de los trabajadores, que estaban contra los tratados de libre comercio que firmó Clinton, y que, pero él promete al trabajador una vuelta de un trabajo que no puede volver, a la vez está desregulando, desregulando no solo en medioambiente, que esto en medioambiente está haciendo un daño brutal, pero también está desregulando, favoreciendo a las grandes compañías, legislando, favoreciendo a las grandes fortunas, y el trabajador al que supuestamente iba a ayudar sigue sin nada. Sigue sin nada, bueno, le ha dado, en la reforma fiscal le da una ayuda, una ayuda que precisamente dejará de verse después de las elecciones del 2020, que es cuando se enfrenta a la reelección. Y luego sigue, él tiene que ceder a toda una base radical que no es la única, su electorado no está solo compuesto por las voces ultra y la extrema derecha y el racista exacerbado, pero esa base es la más fiel, y a esa es a la que tiene que mantener contenta. Y entonces, eso por ejemplo explica la posición que tomó con el cierre de gobierno, porque él estaba dispuesto a aceptar negociar un presupuesto que no incluyera dinero para el muro, y cuando la extrema derecha, tanto votantes como comentaristas de medios, que aquí son muy populares, como los congresistas más de derecha, se le echan encima en la marcha atrás. Y entonces, se ha objecado con esta idea de los 5.700 millones de dólares que no va a conseguir. Después de los dos primeros años, él tiene las elecciones legislativas en noviembre, que aunque visualmente no fue la ola azul que se esperaba, la ola demócrata, sí ha sido muy significativa y le ha hecho mucho daño, porque perdiendo el control de la Cámara de Representantes, de la Cámara Baja, se le ha roto el gobierno. Entonces, ahora solo le queda, que es un riesgo, solo le queda legislar, intensificar aún más el uso del poder ejecutivo, que es lo que ha estado, por lo que criticaban a Obama, y es lo que va a seguir haciendo hasta ahora. Las elecciones legislativas sí que dieron mucha esperanza de ver la movilización de mucha gente que antes no se había involucrado en política y ahora se está involucrando. No solo el número récord de candidatas mujeres, son los jóvenes, son las mujeres, y se está creando, se está forzando al Partido Demócrata a tomar unas posiciones más a la izquierda. Hay un gran debate sobre si hay que estar en el... hay que moderarse para buscar a los moderados que tampoco apoyan a Trump, pero hay una ola creciente de un movimiento hacia la izquierda y de un reclamo de cosas que la derecha define como radicales, pero que llevan un siglo en la agenda de Estados Unidos, como es la lucha por la sanidad, un salario mínimo. Entonces, bueno, esta es por ahora, o sea, si por encima, he intentado hacer un repaso de cómo estamos. Me dejo muchas cosas fuera, pero espero que en el diálogo vayamos más a cosas concretas que os interesen. Una pregunta. Has hablado de esta ola de los demócratas, pero realmente hay un movimiento de izquierdas en Estados Unidos o todo esto que nos están vendiendo o que nos gustan mucho los periodistas de sacar en titulares la mujer joven latina o la mujer madura en el legislativo, pero que es mujer y... Pero no sé si va más allá de ese marketing o de esa imagen y realmente hay un movimiento sólido, ya no digo entre la gente, sino político, que es el que luego al final tiene que sustentar todo eso. Hay mucho movimiento y esto es uno de los... uno de los puntos positivos que ha tenido Trump es que ha creado una conciencia de que necesitas una representación, o sea, necesitan ser políticos que te representen mejor. Esta entrada de gente como Alexandria Ocasio-Cortez, que yo entiendo que se le mire con cierta reticencia, ¿no? porque es muy joven, sin experiencia, puede parecer que es otro fenómeno mediático comparable a Trump, pero en el otro lado, pero por ejemplo, Ocasio-Cortez la semana que viene va a presentar, se va a presentar en el Congreso un programa que se llama el Green New Deal. El Green New Deal es una agenda que no es solo medioambiental, sino que une la lucha por la justicia económica, la justicia social y la justicia medioambiental. Todo esto lo están moviendo unos grupos de activistas que son, que tienen veintipocos años, gente sin experiencia en la política y gente que se ha activado porque han visto la desregulación, sobre todo en materia medioambiental, las barbaridades que está haciendo Trump. En la matanza de Parkland la movilización de los jóvenes contra las armas logró cosas que no, no, no se habían logrado antes y ahí no se hace la división entre republicanos y demócratas. Son jóvenes implicándose en las protestas de los jóvenes contra las armas, muchos de ellos aún no pueden votar, pero hay mesas para registrarse para votar, son una parte del diálogo nacional. Entonces, luego, hay un nuevo movimiento, por ejemplo, de lucha contra la pobreza, estamos viviendo un momento muy parecido, según lo veo yo, a lo que fueron los años 60. ¿No? Martin Luther King, después de que el I Have a Dream, el discurso famoso del I Have a Dream y mucha gente lo ve solo como la cuestión racial. Martin Luther King en los últimos años de su vida, después de que estuviera aprobada la Ley de Derechos Civiles, decidió que no era solo una cuestión de tener la Ley de Derechos Civiles, que había que hacer una lucha contra la pobreza, una lucha contra el militarismo y una lucha contra el racismo. Y no podía haber, no se pueden librar independientemente. Ahora hay un movimiento, hay un reverendo que es el reverendo William Barber, que va muy en la línea de Martin Luther King. Hay una re-reclamación de objetivos que siempre habían tenido los progresistas en este país y se están impulsando. Tienes un intento de sacar el dinero. Los demócratas están haciendo mucha campaña por romper este sistema en el que los votos se compran. Desde que el Tribunal Supremo aprobó en el 2010 o tomó una decisión que Citizens United abrió las puertas a dinero sin fondo para las campañas, sin límite para las campañas. Entonces, ahora ves muchos candidatos que se están postulando lo mismo que hizo Bernie Sanders al que hundió el establishment demócrata, pero bueno, que es no vamos a coger dinero de las grandes corporaciones. Ahí el partido demócrata va a tener una gran crisis porque tiene que separarse de las grandes corporaciones, el aparato del partido tiene que separarse de las grandes corporaciones, de los grandes donantes si quiere tener a toda esa base que quiere cambiar cosas del sistema y tener una democracia más representativa. entonces, yo sí veo que hay mucho movimiento y luego Black Lives Matter nació durante la presidencia de Obama pero sigue teniendo muchísima fuerza y lo ves en las marchas de mujeres, en las marchas contra las armas, en las marchas de medio ambiente, en las marchas de ciencia, están interconectándose mucho todos estos movimientos y luego por ejemplo dentro de la izquierda aquí decir comunista era era como era sentenciarte a muerte era muy secreto pero ahora por ejemplo hay un grupo que son los que es heredero de grupos anteriores pero son los socialistas demócratas de América entonces la media de edad antes hace cuatro años era gente de 60 años era una cosa muy intelectual muy académica hace cuatro años eran cuatro mil o cinco mil hoy son cuarenta y cinco mil que pueden ser pocos pero es una reivindicación que ya lo hizo Sández también de reivindicar socialista demócrata sin el miedo a que te digan es socialista porque aquí te dicen es socialista y ya es comunista es Venezuela que luego iremos a Venezuela entonces hay y ellos antes hacían mucha educación política no se mezclaban no se implicaban tanto en el apoyo a un candidato concreto pero ahora sí se están implicando y por ejemplo Ocasio Cortés tenía el apoyo de los socialistas demócratas y es una energía joven que se vio en la candidatura de Bernie Sanders y el partido demócrata aunque esté en este debate entre moderación centro izquierda no puede no puede prescindir de de esa energía porque sobre todo cuando prescindieron en las últimas elecciones suprimiendo a Sanders gila es que te nos ha sido nos hemos congelado ahora ya te vemos pero congelada ahora ya está has vuelto has vuelto ¿nos ves? yo sí ahora tinta nosotros también nos hemos quedado cuando sacaron a Bernie Sanders de la ecuación Hillary y los demócratas y luego el resto de la humanidad todos pagamos un precio entonces no no pueden permitirse cuando ves a los primeros candidatos que se están presentando ahora para las primarias demócratas Kamala Harris Kirsten Gillibrand Julián Castro todos Elizabeth Warren por supuesto la agenda se ha ido a la izquierda ¿por qué también? porque en las primarias demócratas quienes más votan el 20% de los demócratas que son los que participan en primarias y todo se definen más progresistas ahora entonces el partido no puede prescindir de ellos ha subido entre los demócratas en 20 años los que se definen como progresistas ha pasado al 50% cuando antes no llegaba al 20% la gente tiene menos miedo de reivindicar demandas progresistas demandas progresistas que son defensa del estado del bienestar que se aprobó durante la presidencia de Roosevelt o sea que llevamos décadas lo que pasa que el asalto a todo el estado de bienestar por parte de los republicanos el asalto en términos de jueces es tan grande que ahora parece radical defender algunas cosas que simplemente es una línea de defensa de lo que se tenía antes o de a lo que se aspiraba antes y hablaste de que se han pasado desregulando un montón de cosas eso si no sale reelegido ¿es recuperable? sí pero con un costará costará la desregulación medioambiental por ejemplo que está haciendo es es tremenda se ha visto que han caído 85% las multas a los contaminadores esa contaminación echar marcha atrás ¿no? hay una resistencia en estados como California que por cuestiones históricas de precedentes históricos de decisiones judiciales y legislativas mantiene cierta autonomía a la hora de regular de regulación medioambiental la desregulación de los bancos por ejemplo a esa hay un impulso muy fuerte para volver a regularla y tú tienes a una candidata como Elizabeth Warren que además está en el Senado y tienes cada vez esta voz más progresista dentro del Partido Demócrata en el Congreso y van a hacer un impulso por intentar reforzar las regulaciones pero vamos a tener que esperar tiene marcha atrás los tribunales son mucho peores son mucho peores porque los tribunales Trump llegó con ciento y pico plazas abiertas en tribunales que él puede nombrar plazas que estaban abiertas porque los republicanos le bloquearon a Obama la nominación de muchísimos jueces esos jueces que se coloca muchos son de por vida solemos fijarnos en el Supremo donde el daño es gravísimo porque ha colocado a dos jueces conservadores y ya la balanza durante décadas por ahora va a estar inclinada al lado conservador pero en los otros tribunales de distrito y de apelación que son parte de la red federal ya ha colocado casi a más de 40 y estos son también cargos vitalicios y son quienes toman decisiones en temas que van desde el aborto hasta el dinero la financiación de campaña hasta decisiones de poder ejecutivo entonces ahí está dejando una huella con la que esa va a ser mucho más complicada de echar hacia atrás pero si lo que quería yo soy una preguntona es por profesión o sea que ustedes interrumpan si lo que contaba ese Trump que cuando se presentó a las elecciones era crear una marca ahora que está consiguiendo que va a sacar él de todo esto cuando ya no esté en el ejecutivo porque va a desgastarse mucho también ¿no? no 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 mira sus negocios mira la familia mira la de países con los que puede hacer quiero decirte su apoyo a todos los ¿no? le gustan los hombres duros le gusta Xi Jinping le gusta Vladimir Putin Erdogan el único que no le gusta es Maduro pero ¿no? Víctor Orban apoya a todo y él es su es su es su nombre son sus impresas es la organización Trump o sea el nivel además de nepotismo de siguen haciendo tiene las causas abiertas porque sigue haciendo ahora no le hace falta ni estar fuera del ejecutivo ahora está haciendo negocio y cuando acabe va a seguir haciéndolo ha venido a hacer business ha venido a hacer business lo que pasa que la factura de hacer business es necesita alimentar a toda una base de votantes que le exigen algunas cosas la derecha religiosa le exige los pasos atrás cuestiones como la salud reproductiva el matrimonio gay puede aprobarse los transgéneros tiene una deuda con la base cristiana y ahí tienes que entender o sea ahí se enmarca el veto musulmán que lo puede vestir de otra forma metiendo a Corea del Norte y a Venezuela pero es un veto musulmán y luego tiene la xenofobia brutal hacia el inmigrante y el discurso que es esto ha abierto las puertas a la xenofobia a la xenofobia en abierto yo no sé si nos puedes explicar un poco qué es eso del cierre de gobierno porque creo que aquí no entendemos bien las implicaciones que tiene que se decrete un cierre de gobierno quiero decir porque lo que hemos visto es ah Trump ha decretado un cierre de gobierno el cocinero español este está dando de comer a los funcionarios no es como que no claro ahí está el problema tú necesitas el presupuesto operativo del gobierno y te lo tiene que aprobar el Congreso este llevamos décadas con cierres de gobierno de hecho cuando Clinton llegó a la presidencia Gingrich le hizo un cierre de gobierno que fue uno de los más largos hasta este porque era una lucha por los intentos republicanos de cortar el estado de bienestar y ahí tuvieron un cierre Obama tuvo cierres cuando le asaltaron la reforma sanitaria entonces después de las legislativas Trump se encuentra que ha perdido la cámara de representantes entonces había tenido dos años de control del Congreso para intentar sacar con sus mayorías que no le daban el Senado los 60 votos que necesita para muchas cosas pero controlaba las dos cámaras del Congreso y no ha hecho nada del muro el muro el muro pasó es que pasó su campaña en el muro en el inmigrante en la seguridad entonces se encuentra con que la derecha se lee la derecha más radical se le echa encima cuando tiene una posición de bueno vamos a mantener el gobierno abierto y lo cierra esto más allá de te demuestra la disfuncionalidad de Washington te demuestra la polarización cada vez creciente para los republicanos es parte de esta lucha que llevan haciendo 30 años de o 40 de minimizar el papel del gobierno es decir todos estos funcionarios públicos no son esenciales en el cierre tú has prescindido de trabajadores que no son esenciales los que se quedan en su casa sin cobrar hay otros que tienen que ir a trabajar y no cobran y entonces vendes esta idea de que el gobierno es demasiado grande de que tiene empleada demasiada gente y que no haría falta tanto entonces el problema que tuvo Trump es que se le estaba yendo de las manos porque no es solo que José Andrés les tenga que dar de comer es que te demuestra uno que el país no funciona cuando le empieza a afectar no solo a los aeropuertos sino a sus propios votantes porque los pequeños negocios no podían tramitar ¿no? permisos créditos entonces cuando vio que le afectaba la base de votantes decide que lo reabre ahora tenemos un grave problema y es que los demócratas no dan el brazo 14 que está bien porque no pueden hacerlo pero la semana que viene Trump tiene el discurso sobre el Estado de la Unión y toda la información que está saliendo ahora es que ya está preparando declarar una emergencia nacional de inmigración para dotarse de dinero para el muro el muro que no está de más recordar que en campaña prometió que iba a pagar México pero ahora ya la promesa se le ha olvidado pero el cierre el cierre también afecta a trabajadores públicos los sindicatos aquí solo tienen fuerza en el sector público en el sector privado solo está sindicado el 7% de o sea el 7% de miembros de sindicatos pero en el en el sector público es aún donde tiene peso el sindicato Trump ha hecho medidas contra los trabajadores públicos algunas se las han frenado los tribunales pero congelarles salarios entonces tiene que moverse en un equilibrio de de contentar a los trabajadores que le que a los que le supuestamente muchos de ellos son parte de su base de votantes contentar a la lineadura que le exige no cedas en el muro entonces pero el problema que tenemos ahora es él no tiene nada que perder ahora lanzándose a medidas cada vez más desatadas y cada vez más de de un autócrata entonces se puede dictar una emergencia nacional la semana que viene y no hay forma de de frenarla no hay forma de frenarla vamos a ver más Trump de Trump ¿eh? ¿que vamos a ver un Trump más Trump todavía? sí sí sin duda los dos próximos años son más sí es peor es peor bueno tú tienes el pasaporte para salirte ¿no? sí yo te quería preguntar Carolina que no se no se la ve por la cámara para que giramos hacemos un movimiento así de cámara tiqui 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 ahora ahí ves hay gente ¿no? yo te quería preguntar ¿cómo vive la sociedad americana todo el tema que está ocurriendo con con los que los que quieren saltar el muro y esa separación de los niños con los padres ¿es cierto todas esas informaciones que nos llegan de que algunos niños están falleciendo de que están en condiciones como si estuvieran encarcelados? sí a ver la inmigración o sea lo que está haciendo con la inmigración es es una barbaridad y es parte de ese discurso xenófobo en el que pasó su campaña que fue clave en su victoria y que ha mantenido desde el principio es verdad que aquí durante décadas se ha intentado regular el regular reformar las leyes de inmigración y no se ha conseguido Obama deportó más gente que nadie los niños en las celdas Obama los metió las celdas no son de las cárceles las imágenes que hemos visto en niños en cárceles con Obama también las vimos y Obama deportó a más gente que nadie el problema de Trump es que Obama no tenía un discurso xenófobo de odio al inmigrante y Trump sí lo tiene aplicado la política de tolerancia cero que afortunadamente los tribunales le han obligado a dar marcha atrás en algunas cosas para la oposición a Trump esto ha movilizado ha habido mucha gente protestando o sea a él le sale le sale mal porque porque es una visión absolutamente deshumanizada de cualquier ser humano para su base de votante radical no es ningún problema no es ningún problema es difícil hacer una definición de la sociedad como lo ve pues la extrema derecha y los ultras y los racistas lo ven bien y la mayoría de la sociedad no lo ve bien la frontera lo que pasa que tiene él tiene él tiene unos mensajes contradictorios hoy mismo bueno se negoció con López Obrador este acuerdo por el que los demandantes de asilo van a tener que esperar en México porque el sistema normalmente era si tú cruzas o por un punto de entrada de los oficiales o sin papeles por mitad de la frontera cuando te arrestaban o cuando cruzabas podías demandar asilo podías pedir asilo y entonces te dejan esperando a que un juez decida tu caso él le llama catch and release te cojo y te libero y él dice que así mucha gente luego no se presenta ante los tribunales el plan que ha pactado con México es tú puedes demandar asilo pero tienes que esperar en México hoy mismo se ha tuiteado que en Tijuana han subido un 33% los asesinatos claro está diciendo vamos a dejarle el plan es les vamos a esperar a la vez está tuiteando en México ha subido un 30% en la principal ciudad fronteriza en California nos ha subido un momentín Hidoya nos hemos quedado cuando nos contabas lo del tweet que hoy mismo había tuiteado eso y luego está tuiteando que hay una crisis humanitaria él vende el mensaje de que los niños están siendo explotados pero a la vez está apartado un sistema por el que los va a mandar a México y a la vez denuncia que los está mandando a un sitio donde han subido un 33% los asesinatos pero es que él no tiene él no coordina el el mensaje le da igual le da igual entonces lo que ha hecho gravísimo claro los dreamers ¿no? que son estos los que vinieron como niños sin papeles que Obama les dio unas protecciones y Trump se las ha quitado o se las ha querido quitar que los jueces tampoco le están dejando por ahora hacerlo entonces el inmigrante ahora aquí vive con mucho más miedo vive con mucha más incertidumbre y hay mucha solidaridad en la sociedad con no solo con los inmigrantes que llegaron de menores sino con con todo tipo de inmigrantes porque además esta economía como muchas economías no funciona y esta sociedad aparte de que es una sociedad histórica de inmigrantes no funciona sin ellos y los demócratas ahí por ejemplo saben que no pueden ceder nada no pueden ceder nada no se ha congelado otra vez no 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 yo tengo preguncitis y la gente tiene silencitis hablábamos antes cuando preparábamos un poco de que íbamos a hablar más que en sí del problema de Maduro y Venezuela de las consecuencias de la posición que toma Estados Unidos y de la gente que ha nombrado para encargarse de ello y de quienes son bueno es que es que el caso de Venezuela o sea porque si miras a la política de Trump a la política exterior de Trump ¿no? ha sido todo este programa de América primero y es nos vamos a salir de las guerras ¿no? nos vamos a ir de Afganistán nosotros no tenemos nada que hacer en Siria nosotros no tenemos nada que hacer en Irak ya hemos acabado supuestamente con el Estado Islámico y nosotros no tenemos por qué intervenir la OTAN que nos paguen lo que nos deben pero de repente con Venezuela el América primero se ha acabado se ha acabado están los claros intereses petroleros el otro día sancionó cuando sancionó la petrolera estatal venezolana hace unas excepciones para que puedan seguir haciendo negocios en Venezuela Chevron Halliburton que es la empresa a la que estuvo vinculada Richene General Electric es decir pone las sanciones pero da exenciones a las empresas estadounidenses para que sigan haciendo negocios en Venezuela y luego esto es una culminación mencionábamos en el enviado especial para Venezuela es Helio Tathans que este hombre claro tiene un historial de haber apoyado las matanzas de indígenas en Guatemala El Salvador mintió al Congreso y estuvo condenado a dos años de condicional pero condenado a dos años por mentirle al Congreso sobre el Irán contra con el que dieron el dinero a la contra nicaragüense y le indultó le indultó Bush pero es un señor condenado por mentir al Congreso entonces es estuvo en la administración Bush durante la guerra de Irán es un neocón porque cuando Trump llegó a la presidencia tenía varias corrientes de gente que le rodeaba estaba el populismo y la ultraderecha lo que le llaman la derecha alternativa que es ultraderecha de Steve Bannon estaba el aparato del partido que había conseguido colocar ahí por ejemplo a quien fue su primer jefe de gabinete tiene a su hija y a su yerno que son simplemente jóvenes ambiciosos y y luego se puso a gente con experiencia o bien empresarial o bien militar ¿no? tenía sus generales McMaster el general Kelly luego entró del jefe de gabinete ahora se ha desatado la vena populista de extrema derecha de Bannon quedó fuera por guerras internas entre esas corrientes se ha quitado a gente que no era digna del máximo aplauso pero como Kelly como McMaster como Tillerson y se ha rodeado solo de extremos como Pompeo que es secretario de Estado Gina Haspel de directora de la CIA Bolton de asesor de seguridad nacional y entonces entran es como la resurgencia de los neocon los neocon que después de la guerra de Irak y después de la administración de Bush creímos que estaban aquí desaparecidos pues vuelven con una fuerza brutal brutal y entonces claro es curioso que cuando has tenido el caso de Arabia Saudí el asesinato de Khashoggi que obviamente no va a romper con Arabia Saudí tanto por intereses económicos como por intereses geoestratégicos allí por frenar a Irán en Venezuela no los tiene entonces es un intervencionismo claro también porque lo no le está pasando ya tiene a Bolsonaro entonces lo que le quedaba ahí más de resistencia porque con López Obrador él está ahí en ese momento de negociación es Venezuela Venezuela que es el único país donde les interesa la democracia y es el país con mayores reservas de petróleo yo no puedo hacer el vínculo directo pero lo hago claro pero el clima de la gente es a favor de ese intervencionismo o es que está haciendo este hombre nos va a meter en otro lado no esto esto lamentablemente por ejemplo el aparato demócrata le está apoyando con Venezuela son estas voces más progresistas que ahora se oyen más las que están alertando de que esto de Venezuela ni parece muy democrático ni pero son por ahora claro son voces como más nuevas voces a las que no se les tilda de radicales pero el aparato demócrata les está apoyando Bill Richardson que fue gobernador de Nuevo México que fue secretario de Bill Clinton que ha sido un negociador en cuestiones internacionales con los coreanos pues ha dicho que Abrams el enviado especial este de Guatemala de la contra condena que le parece un moderado entonces el aparato demócrata no no le está criticando no le está criticando y todos los republicanos por supuesto están a favor se ha hecho el silencio no sé si es que estamos asustados o qué de lo que va a pasar os voy a contar otra cosa ya que no me preguntáis no porque recientemente ha habido cuando hablábamos antes de los movimientos de si hay movimientos hay movimientos y además hay sitios y de gente que igual no eran los más lógicos de esperar y por ejemplo las huelgas de profesores han sido muy importantes la última ha sido en California en Los Ángeles pero es que la primera la que la que hizo saltar la chispa de todo fue en West Virginia West Virginia que es un sitio ¿no? de mineros que fue un sitio era como el emblema del votante de Trump el trabajador rural en zona que es en zona con minería que promete ¿no? resucitar lo que claro hay mucho elemento histórico pues Virginia Virginia Occidental en los años 20 ahí hubo los trabajadores de las minas fueron una base de de movimiento sindical importantísimo de hecho el término redneck que lo vemos respectivo viene del pañuelo rojo que se ponían los trabajadores de las minas reclamando ¿no? derechos sindicales entonces bueno derechos de trabajo y Virginia Occidental fue uno de esos estados donde el voto del blanco empobrecido fue clave para Trump pero los profesores ahí es como te digo como los jóvenes con las armas no es tanto una cuestión de identificar un partido sino es una reclamación del poder ciudadano en un sistema donde el voto ciudadano ni siquiera es el voto directo ¿no? tú tienes el colegio electoral Hillary Clinton saca más votos que Trump pero por el sistema de colegio electoral no es una persona un voto entonces hay muchos movimientos como este de los profesores que 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 da mucha esperanza de que la gente es muy consciente de que tiene mucho más poder que votar a un candidato para que llegue al congreso o sea al congreso estatal o a su ayuntamiento o o las elecciones nacionales cada cuatro años Estados Unidos es muy grande Idoia entonces hacemos como una visión es como si dijéramos que Europa piensa esto de esto yo no sé si hay mucha diferencia de un Estados Unidos a otro geográfico no me refiero a nivel social está la denuncia de que las costas son elitistas y las grandes ciudades luego tienes la distinción entre urbano y rural y ahora tienes suburbio y exurbio o sea vas vas es muy diverso la cuestión que también ha pasado es ahí se pensó que el voto rural iba con Trump el voto urbano iba con Hillary el voto de suburbio era de Trump y el urbano de Hillary pero en las legislativas se ha roto se ha roto un poco esa división porque después de dos años de presidencia Trump hay gente que de esas zonas de los suburbios sobre todo la mujer de suburbio que ya ya ha dicho basta ya ha dicho basta ¿eso suena a tu ordenador o el nuestro? el vuestro bueno pues esperemos que se calle oye ah perdón dale dale que estoy en un momento bueno desde mi desconocimiento pero se podría decir que el sistema judicial bueno los jueces el poder judicial en Estados Unidos a pesar de Trump o también por por la política aterradora de Trump es más intervencionista es más contestatario que en España incluso en el tema de inmigración por ejemplo lo que se oye es como que bueno como que hay jueces que ponen digamos sobre la mesa unos derechos que se están violando y lo que nos encontramos en España es que realmente no hay contestación desde la judicatura a la vulneración de derechos y de acuerdos tanto nacionales como internacionales en el terreno de la inmigración por ejemplo a derechos humanos y derechos de asilo se puede decir que hay o sea una tradición y una realidad en Estados Unidos que tiene digamos más peso ¿no? la judicatura o más capacidad de contestación Sí no claro aquí aquí se habla del sistema ¿no? los check and balance ¿no? los equilibrios tienes el ejecutivo legislativo el judicial y el judicial es verdad que pesa mucho el problema que yo le veo al judicial es que hace también unas décadas que está muy politizado entonces los jueces por ejemplo a Trump le han frenado mucho y le han frenado mucho el veto musulmán al final el supremo le acabó dando el visto bueno porque lo había retocado pero los jueces federales bueno había otras instancias inferiores que se lo habían frenado en inmigración los jueces le frenan ¿qué pasa? que muchos de los jueces que le están frenando él lo denuncia son jueces nombrados por presidentes demócratas ahora vienen jueces nombrados por por presidentes conservadores por él todo depende de en qué juez caigas si caes en un juez progresista o en un juez conservador a ver hola ¿lo ves? sí, sí sí, vale es que a veces hace algo raro por favor para verá digo que todo depende de si caes en un juez progresista o en un juez conservador son los jueces aquí son vitales vitales para todo para todo pero yo veo una justicia muy politizada muy politizada entonces el supremo es la máxima instancia y ahí lo tenemos ahora el aborto ¿no? el rober se rueda ahora con una mayoría conservadora en el tribunal supremo perfectamente podrían darle la vuelta perfectamente pueden si llega algún caso pueden darle la vuelta entonces si son jueces o sea hasta ahora funcionan a Trump le han frenado mucho pero pero también le han dado luz verde a muchas cosas porque depende exacto pues si es caes en un tribunal progresista o en un tribunal conservador yo lo veo absolutamente y aquí los jueces por ejemplo muchos jueces se eligen en elecciones los fiscales se eligen en elecciones entonces tú los votas y hay muchos con unos intereses ahora me ha tocado estar siguiendo por ejemplo el juicio de Pablo Ibar el español que estuvo condenado a muerte ahí entre la fiscalía el fiscal es elegido por los ciudadanos el juez es elegido por los ciudadanos tienen que cumplir cuotas de pena de muerte en un estado donde la gente apoya pena de muerte sabes no te lo dirán verbalmente pero esa es la realidad hay unos intereses políticos en la judicatura también y entonces es una justicia muy activa pero en mi opinión también muy politizada a veces la política va con tus ideas y a veces no una pregunta estoy perdona ya es que estoy moviéndote para que los puedas ver no muy bien alguna pregunta ¿tú nos quieres hacer alguna reflexión que no te hayamos planteado? ay a ver y es que me he dejado muchas cosas creo que he perdido a dos jóvenes he perdido a dos jóvenes son a los que he visto son a los que tenía ahí enfrente pero tienes aquí otros tres jóvenes no es que Paco yo Paco y Pilar los quiero mucho y yo estoy feliz de hablar con vosotros pero hablar en público no es muy fuerte yo escribo pero bueno no sé si os estoy dejando claras cosas que creo que son importantes bueno pregunta porque llevas 18 años ahí si hay campos a pesar de los retrocesos dependiendo de los cambios de gobierno verdaderos avances que se hayan instalado en la sociedad estadounidense o a nivel político o a nivel social cosas que se puedan destacar en positivo si o sea yo creo que el cambio demográfico de este país no tiene marcha atrás y entonces la presidencia de Trump y todo este el racismo brutal que se ha visto o sea lo que se vio en Charlottesville los neonazis todo esto que se ve y que es aterrador es una respuesta porque están ante un cambio demográfico que no tiene marcha atrás y entonces a pequeña escala la sociedad es una sociedad que vive muy diversa y que lleva muy bien la diversidad lo que pasa que de repente hay como bolsas de ese de ese odio racial os voy a contar por ejemplo una anécdota yo tengo una amiga aquí una poeta que era la la pareja de otra amiga mía su familia en Pensilvania familia rural gente que debía ser demócrata ¿sabes? por principio por lo que creen pero hubo como cierto cansancio en una parte de la población de ostras toda mi vida trabajando y ahora estamos aquí luchando por el derecho de los negros por el derecho de los gays por el derecho de ¿sabes? y yo no tengo para comer eso es lo que explotó Trump pero pero eso es una minoría de la población la mayoría de la población vive con una sociedad que es avanzada que es progresista que racialmente es diversa que culturalmente es diversa y y es una sociedad ¿sabes? que convive no es tolerancia es convivencia entonces lo que hay son bolsas bolsas de de un mundo anterior y de un mundo pasado y de una historia muy problemática y nunca resuelta que es el racismo brutal de este país que no se va a acabar no la esperanza es que haya que haya que cada vez sean menores esas bolsas pero os lo he dicho al principio creo Trump yo creo que no habría sido presidente si no hubiera habido ocho años de presidencia de Obama y a Obama le puedes cuestionar políticamente en mil cosas en mil cosas o en un millón de cosas pero era negro eso es incuestionable y la la reacción racista al hecho de que un negro llegara a la Casa Blanca eso dio origen al Tea Party y eso dio origen a Trump Trump que no se puede olvidar que hizo la campaña de no creerse que era americano el bulo de 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 que no había nacido en Estados Unidos ¿y a Obama se le oye? poco por ahora poco pero se le va a oír lo sabes tú el no hombre hemos oído a Michelle Obama a él lo vimos un poco lo que pasa o sea que también como ahora vivimos en este ciclo ¿no? de información estamos a dos años de las elecciones o sea vivimos en Estados Unidos ya se vive en una en campaña constante y es cierto ¿no? que que Trump no sé si habéis visto el último documental de Michael Moore no sé si ha llegado allí no 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 el que hizo bueno hizo el Five Night Seven sí 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 sabemos pero ese no 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 lo hemos visto ahora bueno cuando llegue ves lo que tiene es Michael Moore que tiene sus cosas pero es muy interesante es muy interesante y no Obama a Obama lo veremos el problema es que Obama igual va por la línea de moderación en vez de por las nuevas voces ¿sabes? con un poco más de de giro a la izquierda vamos a oír mucho de sanidad para todos vamos a oír mucho de impuestos para los ricos porque ya estamos oyendo porque os digo es que se vive en una campaña constante todo es electoral Kamala Harris que es esta antigua fiscal de California que es una de las que ha anunciado ya que se presenta a la candidatura demócrata que es una mujer hija de jamaicano y de una mujer de la India ¿no? que ya la Obama la Obama blanca claro esta dentro de una agenda un poco más progresista de la que podía tener Hillary Clinton se va a mover también un poco va a tener que contestar a cosas de del establishment de donde te viene el dinero de tu relación con Wall Street es como una heredera perfecta de Obama o sea que bueno lo veremos tardará un poco en decidirse entre los demócratas pero ¿cuál es tu apuesta? ¿el qué? ¿cuál es tu apuesta? uy no sabes dice que pitoniza pero no y yo aquí estoy aprendiendo algo es que hasta el día en que no me dan los resultados no digo nada otra cosa que no hemos hablado es que Trump tiene abiertas todas las investigaciones bueno tiene abierta la investigación de Mueller por la conexión rusa si se confabuló con los rusos que ya ha evolucionado a obstrucción de la justicia yo creo que la confabulación rusa igual no se demuestra pero la obstrucción de la justicia seguro pero hay que entender que esto claro esto le puede hacer mucho daño y parte del asalto a las instituciones del asalto a las normas del asalto a la democracia que está haciendo Trump está preparado ¿sabes? está abonando el terreno para que si en cualquier momento le imputan obstrucción a la justicia va a tener a una parte de la población que ya no cree en la prensa que cree que todo es fake news y que todo es interés que prefiere la autocracia a la democracia y te lo dicen así el 22% de los republicanos prefiere la autocracia a la democracia el 25% dijo que entendería que el presidente tomara decisión como anular el congreso no un cierre temporal del gobierno como el que hemos vivido no, cerrar el congreso en una situación de emergencia entonces está cultivando esta sensación de el sistema nos miente el sistema va a por él para que cuando vayan a por él si tienen algo con lo que ir haya perdido credibilidad y aquí hay un riesgo de violencia que es es moderado es muy moderado pero pero está ahí porque el problema es que entre esas pequeñas bolsas hay gente que no tiene mala intención pero hay gente que sí tiene mala intención pues este último se ha dejado un poco asustados no, pero si os acordáis cuando hubo las protestas de los neonazis en Charlottesville ¿no? aquella ¿no? que fueron con 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 las antorchas vesvásticas ¿no? ahí eso no se había visto no se había visto una cosa así ¿y qué pasa? que luego va un loco atropella a uno ¿no? y mató ahí a una joven en un atropello y claro esto no pensabas que fuera a pasar pero pasa pasa y los pequeños incidentes de de racismo exacerbado son cada vez más y los grupos de odio son cada vez más y entonces te digo yo no digo que estemos al borde de una guerra civil pero sí que desde que ha llegado Trampa a la presidencia yo en 18 años el mayor la mayor sensación de de cualquier día en algún sitio va a explotar algo feo la he tenido en estos dos últimos años también en Europa también en Europa comentan por aquí en Europa claro porque es lo que se está alimentando se está abriendo las puertas a un discurso de odio y que antes yo no digo que esta gente no existiera antes pero al menos se daban cuenta de que igual tan abiertamente no podías ir y ahora se creen con carta blanca para hacer no solo para hablar en abierto sino para actuar eso es lo que yo creo que es no digo que aquí vaya a estallar pero bueno ya ha pasado ya ha pasado y mira que tenía muchas páginas de notas pero creo que he pasado por muchas creo que por si todo oye en estos 38 años que has estado ahí cuál es el presidente que más miedo te ha dado con el que más te has divertido o del que más has aprendido el que más miedo da es Trump o sea yo he discutido y he hablado mucho aquí porque yo llegué con Bush en la presidencia yo llegué en mayo en abril del 2001 y tuve el atentado el 11S entonces claro las guerras y todo Bush Bush fue demoledor o sea el hecho de que Trump sea malo no hace a Bush bueno y a veces se nos olvida porque ahora aquí hay como una reconstrucción de Bush que parecemos olvidarnos de lo que hizo ¿sabes? que es lo que pasó aquí cuando se murió John McCain ¿no? que aquí ahora o cuando se murió Bush padre que es que ahora todos son héroes por comparación con Trump y es como que yo creo que no hay que perder la memoria histórica ¿no? y de aquellos polvos vienen estos ¿no? así se dice pues Bush fue demoledor Bush fue demoledor y Trump Trump es demoledor lo que también voy a decir es que Trump ha permitido esa mirada por ejemplo a los fallos de la democracia que creo que no sé el análisis de dónde estamos de qué queremos de qué hay que hacer de cómo se protege una democracia cómo se lucha por una democracia cuáles son los problemas de una democracia creo que no se habría hecho igual si hubiera sido Clinton presidenta y entonces creo que como educación como educación ciudadana Trump ha sido el mejor como educación ciudadana porque Bush fue demoledor para el mundo y para este país Obama fue bastante decepcionante en comparación con Bush bueno y en comparación con Trump aún mejor pero en muchas cosas decepcionante y eso que creo que intentó hacer cambios de los que no son concretos pero son de fondo ¿no? que son muy importantes que son muy importantes pero claro Trump nos ha nos ha sacudido a mí como periodista me ha enseñado yo no le retuiteo nada me ha enseñado cómo tengo que escribir ¿no? de un presidente me ha enseñado a estar mucho más alerta me fuerza a analizar mucho más me fuerza a estudiar mucho más a prepararme mucho más y creo que como ciudadanos estas cosas que nos están pasando en Europa aquí en Latinoamérica en Filipinas ¿no? en un montón de sitios nos abre las puertas a defender más a entender más tus derechos a entender más tus obligaciones a entender más tus privilegios y a estar mucho más alerta y a ser mucho más activo porque por ejemplo cuando llegó Obama aquí mucha gente se rindió el cambio el cambio ¿no? ya pensaron que él era el cambio esto no es responsabilidad de Obama es responsabilidad de la gente que luego cuando él no era el cambio tenían que haber dicho ¿pero dónde está el cambio? ¿por qué no eres el cambio? pero no porque fue tal alivio en términos de raza y pero luego después de ocho años está claro que ya había gente movilizándose por ejemplo el movimiento Black Lives Matter nació durante la presidencia de Obama porque porque la comunidad negra dentro de verle alguna algunos factores positivos también también vio muchas insuficiencias que no por ser un presidente negro tenía que arreglar ¿no? la situación de los negros porque esto no lo puede hacer una persona ni pero pero si yo mirándolo en positivo con el que más he aprendido no es por él sino pero es es por su por su fenómeno es con Trump en dos bueno dos años más el año y medio de campaña si no sé si sentís ahí que en España ¿no? con lo que está pasando y en Europa que es lo mismo que nos pasó con la crisis económica creo que aprendimos de economía sí abatacazos abatacazos sí pero sí o no y de leyes y aprendes de leyes ¿no? las leyes de te haces yo creo más te haces mejor ciudadano porque te te implicas más creo que estaría bien estar implicado sin necesidad de que llegara alguien como él eso también lo reconozco pero aquí por ejemplo no pasaba te digo en 2014 los demócratas los socialistas demócratas los socialistas demócratas de América eran 4.000 ahora son 45.000 sí ¿alguna pregunta? te damos las gracias si no hay preguntas estamos esperando que llegara Paco que seguro que tenía muchas más preguntas pero te vas a librar o sea que ya puedes relajarte y y te damos las gracias por habernos compartido porque la verdad es que yo tengo la sensación como periodista que también llevan muchas informaciones de Trump muy anecdotizadas o sea que nos quedamos con titulares hasta aquí hasta aquí digo eh lo sé lo sé totalmente totalmente si yo soy parte del problema no, no, no te estoy echando culpa a ti lo que quiero decir es que nos quedamos con cosas muy superficiales que no entendemos luego el el de dónde viene sí a mí me pasa yo soy yo soy de Pamplona y te digo por qué también Trump es diferente es verdad que la tecnología ha cambiado y las redes sociales y lo que quieras pero yo durante años cuando iba a mi casa a ver a mi familia nadie te bueno sí sabían cuatro cosas yo llego y todo el mundo sabe ¿no? lo que es el titular de todo uy pero este MacDoc ¿quién es? este de General Matis las anécdotas exacto como tú dices el titular lo sabe todo el mundo y yo todo el tiempo estoy peleando y es un reto es un reto conmigo como profesional y luego con los jefes en Barcelona para intentar bueno hay noticias que tienes que dar porque tienes que dar pero sobre todo es crear para fin de semana temas de lectura que sean de fondo explicando las cosas poniéndolas en contexto en un contexto histórico en un contexto de este momento en un contexto lo que sea pero no dar las noticias así rápidas cortas sin explicación porque Trump mira otro es que es un maestro y él venía del mundo o sea él lleva toda la vida vendiéndose a sí mismo mintiendo porque ha mentido toda la vida es que no es nada nuevo lleva mintiendo toda su vida lleva siendo un racista toda su vida lleva vendiendo marca las letras doradas sin nada detrás toda la vida en eso ha construido el negocio en eso ha construido su negocio pero es que luego tuvo 14 años un programa de televisión realidad y ha llegado en un momento en que me salto los medios ahora yo me comunico por Twitter no hago ningún respeto a las normas aquí de nada comunico lo que yo quiero voy tanteando miento a ver pasa algo no pasa nada pues puedo decir otra y es las teles aquí y por lo menos algunas lo han reconocido es que les vino la vaca vamos sagrada porque les dio tanta audiencia les dio tanto dinero pero era un juego doble yo recuerdo con el periódico discutir antes de que hubieran sido las primeras primarias me decían Trump 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 y digo oye que no le ha votado nadie todavía 16 candidatos todos y es que le ha contestado Cameron es que le ha contestado y digo ¿y qué? pero esto fue en verano de 2015 en verano de 2015 y hemos contribuido a crear el monstruo o sea él es monstruoso pero hemos hemos ayudado mucho a crearlo los medios tienen una responsabilidad brutal brutal y yo veo paralelos por ejemplo yo estoy en la distancia pero yo el año pasado cuando vi la cobertura de Vox vi muchos paralelos muchos paralelos y y y luego he visto paralelos en resultados entonces hay que estar pues creo que muy alta bueno pues nada la próxima vez a ver si nos charlas en directo vale alá alá y cogemos un tema concreto que bueno es que igual se ha invagado demasiado no 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 ha sido extraordinario la verdad que ojalá estuviera ahí que qué suerte tenéis de tener un sitio así en Santander viva la vorágine viva vosotros que habéis ido ahí a tomar las pastas y a hablar y si alguien viene por Nueva York que me guste y aquí estaré genial gracias adiós gracias gracias gracias